¿Qué es lo que quiere la doctora Verón? Pero nosotros acatamos las resoluciones judiciales. A pesar de que sea una barbaridad, está nuestro asesor letrado trabajando para ver cómo se subsana todo eso y nos estamos yendo a Olivero. Así es Argentina, así es Santa Fe. A ver. Acá ven cómo nos estamos yendo. La verdad la policía se ha comportado muy bien y cumplen mandamientos judiciales. Está la gente del CIE. Ahora no van a tener dos o tres semanas internados, seguramente. Acá está la gente del CIE. Vamos amigo. Vamos. Para que vengan a mi hija. Bueno, este es un hombre del CIE que no tiene nada que ver. Viene a cumplir un mandamiento bárbaro. Nos acaban de robar los derechos, compañero. No tengo ni idea, amigo. Nos quieren sacar los derechos civiles. Por eso nos llevan a Olivero. El pato de Villanueva que denunció la banda del fantasma Paz. Que denunció todo el narcotráfico en Santa Fe. Bueno, este es el ejemplo. No se tirotean Canal 3. Esto es lo que hacen verdaderamente. Seguirnos, perseguirnos. Lamentablemente trae cargador y hija. Así que ahora nos vamos a un neuropsiquiátrico. Donde seguramente nos van a mandar algún delincuente peligroso. Nos van a acosar. Esto es lo que hace la doctora Verón. Una criminal. Cuando estaba suspendido todos los plazos. Cuando estaba acreditada la enfermedad. Cuando siempre nos venimos a derecho. Bueno, ahora nos llaman a un neuropsiquiátrico. Este informe también va a salir por Crónica y América.